La guerra contra el narcotráfico llenó nuestras cárceles de pobres y las calles con cadáveres. También nos dejó la escalofriante cifra de 43% de la población en la cárcel sin un juicio, es decir, más de 98 mil personas esperando sentencia. Para sembrar la paz es necesario liberar a los campesinos que, obligados por el narcotráfico o por necesidad, tuvieron que sembrar droga. Pues no es lo mismo que el Chapo esté en la cárcel a que un campesino de Guerrero esté en la cárcel. El objetivo de la ley de amnistía no es dejar libres a delincuentes como se rumoró. En realidad es un acto de justicia para las y los que no pudieron acceder a ella, que no tuvieron un proceso adecuado y terminaron en la cárcel. Con esta ley dejamos de criminalizar la pobreza y la marginación para saldar una deuda histórica. Con esta ley dejamos de criminalizar la pobreza y la marginación para saldar una deuda histórica.